Buenas tardes, queridos amigos, espero que se encuentren todos, todos muy bien. El día viernes hicimos un video donde enseñamos con cartón a hacer unas imitaciones para que, por ejemplo, parezca zinc, como fue el caso de este cuadro, y a todos les gustó la mariposa que hice con aluminio. Así que hoy les voy a enseñar eso, y no se vayan, porque se me ocurrió otra idea más que también se las voy a compartir. Bueno, vamos a comenzar. Para hacer estas rosas, vamos a usar estos aluminios que vienen en los yogures, en los quesos cremas, que son duritos, no tanto como una latita de cerveza, pero sí más duros que el papel aluminio común. Me preguntaron también si se puede hacer con latitas de cerveza. Sí, pero tengan mucho cuidado de no cortarse, y van a necesitar una tijera por ahí un poquito más fuerte que la que vamos a usar para esto. Pero sí lo pueden hacer con latitas de aluminio. Bueno, antes que nada, vamos a... Siempre las tapitas estas vienen con la marca de este lado, y es muy fácil, yo ya lo enseñé en otro video, se los voy a dejar acá abajo, borrar esas marcas, ¿sí? Puede ser con alcohol, con un poquito de aguarrás, con tíner, con el quita esmalte de las uñas, la acetona, con cualquier cosa se borra perfectamente. Así que lo vamos a borrar todo, que de hecho, de este lado, es donde más brilla esta tapita de aluminio. Este lugar es un poquito más opaco, a ver si se ve, y este lugar brilla más que este. Pero esto es indistinto, porque si ustedes lo quieren hacer del lugar que menos brilla, perfectamente se puede hacer. Vamos a necesitar cuatro. Si van a ser más flores, por ejemplo dos, van a necesitar siete, y ahora van a ver por qué. Van a tomar el círculo, acá lo tengo, y lo van a aplanar. Eso si quieren también, ¿por qué? Porque por ahí les guste que tenga esa rugosidad, y tranquilamente queda muy lindo también. Eso es a gusto de ustedes. A ver, yo les doy la idea, siempre los digo, pero ustedes después les van a dar su propia impronta. Una vez que lo aplanaron, le van a cortar esta lengüetita. Y esta lengüetita la pueden guardar, porque tranquilamente, ¿ven? La van a cortar para que sea redondito. Y les decía, esta lengüetita la pueden guardar, ¿por qué? Porque, miren, tranquilamente podemos inventar una hojita, que nos puede servir perfectamente para nuestras flores. Bueno, una vez que lo aplanaron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora presten atención, porque esto es importante. Cuatro vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a doblar. Yo voy a doblar del lado del brillo, ustedes lo pueden doblar del lado que quieran. Lo vamos a doblar a la mitad, ¿eh? Vamos a ir marcando a la mitad. Nuevamente a la mitad. Y acá tengan cuidado, porque ya se va haciendo más grueso y puede costarles doblarlos perfectamente. Pero, así, ¿ven? Y otra vez a la mitad. Así. Una vez que hicieron esto, yo esta ya la corté, así que la voy a usar de molde, ¿dónde vamos a cortar? Abajo la puntita. Y vamos a armar el pétalo, ¿eh? Abajo. Y vamos a armar el pétalo. A ver, si no quedan todas parejas, no hay problema, ¿eh? Porque, a ver, la rosa o una flor, la naturaleza no es así perfecta, 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 que son exactos, ¿eh? Y a ver, ahí está. Pueden hacer un montón de tipos de flores. Yo simplemente voy a hacer rosas. Hoy. Pero con esta técnica pueden hacer un montón. La vamos a abrir. Ahí están abiertas. Voy a abrir esta. Así. Me falta abrir una más que está por acá, seguramente. Acá está bien. Bien abiertita, ¿eh? Y ahora vayan prestando atención en los cortes. Acá tenemos las cuatro. A la primera, ¿sí? Le vamos a cortar un solo pétalo. Así. Nada de esto se tira porque todo lo vamos a usar. Un pétalo. A la segunda, le vamos a cortar dos pétalos. Ahí está. Yo voy poniendo acá. Ahí. Así lo pueden ver. Todas las partes. ¿Eh? A la tercera, le cortamos tres. Y a la cuarta, la vamos a cortar por la mitad. Y aquí viene el tema que les dije, que si hacen más flores, ya acá van a ser tres. ¿Por qué? Porque la mitad ya la tienen. ¿Eh? Esta la reservan, esta mitad, para una próxima flora. Entonces, la próxima van a cortar tres, no cuatro. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar? Con un pincelito, con un bolillo, con lo que tengan. ¿Eh? Vamos a tomar un telgopor. Y vamos a comenzar a trabajar. La primera, la vamos a doblar. Voy a hacer todo del lado del brillo. Así. La vamos a enrollar. ¿Eh? Ahí está. Ahí. ¿Se ve? Vamos con la segunda. Y ustedes ya me conocen siempre algo, me olvido. ¿Dónde lo puse? No importa. Vamos a usar otro. Perdónenme. Vamos a necesitar silicona. ¿Eh? Voy a cortar esta. Ya la abro. Ahí está. La número dos son dos pétalos. Entonces, acá es donde van a usar el pincel, el bolillo, un palito de brochette, cualquier cosa. Miren. Esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque se queda como ustedes lo ponen. Entonces, vamos a doblarle la puntita. Así. Y lo mismo de este lado. ¿Eh? Así. Entonces, en una puntita vamos a poner un poquito de silicona. Ahí está. Y la vamos a cerrar. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque la forma, cuando trabajamos, por ejemplo, con el papel, que esto ya lo hemos hecho, por ahí cuesta un poquito más. Pero, en este caso, se hace facilísimo porque se queda en el lugar que lo doy. Se una. Vamos con la tercera. Ahí. Y ahí. Nuevamente, voy a unir un poquito de silicona. Y la doblo. Ya tengo tres. No se preocupen si los pétalos se van torciendo porque esto lo vamos a ir arreglando a medida que lo vamos armando, ¿eh? Así que eso no es un problema. Cuarta. También. Bien. Un poquito. Cierro. Y así voy a ir haciendo todos, todos los pétalos. Una vez que están todos pegaditos y armados, los dejan secar unos minutos. Y ahora comenzamos a amar la flor. Primero, el más chiquitito, o sea, el de un pétalo. Le vamos a poner al dedos una gotita de silicona adentro. No hace falta mucho. Esto medio como que es indistinto. Ahí vamos. Y ahora sí, apretamos un poquito abajo. Y le podemos dar apenitas la forma. Yo les recomiendo que la forma la demos al final cuando todo esté bien seco. Vamos con el tercero. También una gotita de silicona. Y acá me los cruzan. No me pongan todos los pétalos juntos, sino donde hay un huequito, así, ahí me cruzan el pétalo. Entonces, se van entrecruzando. ¿Se entiende? ¿Ven? Voy a ir apretando despacito. Ahí vamos. Vamos a buscar el de cuatro. Parece un video largo, pero hoy les quería mostrar todo, todo, todo. Lo mismo. Vamos a cruzar. Acá hay hueco y acá no. Seguimos. Vamos con el de cinco. De la misma manera. Pétalo no, pétalo sí. Ahí. El último. Me estoy llenando un poco de silicón en las manos, pero bueno, eso es distinto. Lo mismo. En lo posible, trato que, donde hay pétalo, haya hueco en la última. Y el último, vamos acá. Acá no lo toquen más. ¿Eh? Cruzo ahí. Me fijo. Aprieto. Y voy apretando todos. Y acá, como les dije, no me lo toquen más hasta que esto se seque. Una vez que se seque, yo lo voy a hacer ahora porque, bueno, me corre el tiempo. Voy a ir un poquito a las manos. Van a tomar el bolillo, el palito de brochet, lo que tengan. Y ahí sí le vamos a dar forma a las, a los pétalos, ¿eh? Para afuera. Alguno más. Les doy un ejemplo. Hagan alguno cruzadito. Así. Y le vamos dando pétalos, forma a todos los pétalos, ¿eh? Los podemos decorar, dejarlos así como está. O como este es el caso, miren, le puse un poquito de laca, que debajo les voy a dejar las lacas caseras. Y un poquito de purpurina. Ahora viene el bonus trap, que le digo yo. Miren. Pueden tomar uno. Lo van a girar, así. A la mitad, ¿sí? Y por acá tengo el moldecito de una mariposa. O sea, a la mitad. Por eso lo doblé. Con un lápiz. No salgan a usar nada más que un lápiz. Bueno, ya estaba por hacer macanas. Ahí. Van a dibujar las alitas de la mariposa. A ojo, ¿eh? Porque después ustedes la van haciendo como ustedes quieran. ¿Eh? ¿Ven? Yo me ayudé nada más. Entonces, ahora le voy a dar la forma que a mí me guste mi mariposa. Y ahora lo vamos a recortar. ¿Sí? Entonces, ya que hacemos flores, también hacemos mariposas. Y no se vayan, que tengo otra cosita más para mostrarles, ¿eh? Ahora van a ver. Vamos a recortar. La forma de la mariposa se la dan ustedes, la que más les guste, ¿eh? Todos estos pedacitos los pueden dejar para hacer hojitas, bordecitos. Y ahora van a ver. Miren qué bonita. ¿Y con qué la vamos a pintar? Con laca. Casera, comprada, laca eterna. Yo, por ejemplo, saben que uso las lacas eterna. Y voy a hacer una en verde manzana. Y turquesa, que me encantó la combinación como quedó. Vamos, ¿eh? Pero no se vayan, que tengo otro tip más. Vamos a elegir los lugares. La pueden dibujar un poquito si quieren, ¿eh? Así que, miren qué linda que queda la mariposa pintada con las lacas. El aluminio sobre... Las lacas sobre aluminio, la verdad que son bellísimos. Queda muy, muy lindo. Así. Ahora voy con el verde. Y lo voy juntando. Otra cosa más que le puede... La pueden pintar. Si quieren con acrílico. Lo que pasa es que el brillo no va a ser el mismo, obviamente. O la pueden, si bien, dejar así y simplemente dibujar. ¿Eh? Miren qué bonita. Y por último, a esta mariposa le voy a agregar un poquitito de glitter en algunas partes. Así. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Bueno, convengamos que a mí me gustan mucho las mariposas y me gustan muchísimo las flores. No me digan que no queda bella. Les voy a mostrar una más adelantada que tengo por acá, que la hice con violeta, ¿sí? Y amarillo. Por último, y rapidito, 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 para que no se me vayan, les voy a mostrar esto. ¿Conocen estos capuchoncitos? Viene en los vinos, ¿sí? Yo le pedí a algunos amigos y algunas personas que me los junten y acá los tengo. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a cortar. ¿Eh? A la... Les vamos a buscar porque tienen acá un cortecito. Acá se ve. Entonces voy a cortar ahí, donde está la unión, digamos, hasta el fondo. Y acá, simplemente, voy a sacarles la parte de acá arriba. Esto lo pueden guardar porque sirve si quieren imitar el lacre de algún sobre o algo. Esto les puede servir perfectamente. Una vez que lo sacaron, el color a esto también se lo pueden sacar con el mismo tíner aguarrás que hemos usado anteriormente. ¿Eh? Esto sale perfectamente y queda todo plateadito. ¿Sí? Y de la misma manera, lo voy a aplanar. Pueden usar una tijera, pueden usar un montón de cosas. Miren, acá tengo manchado con laca, pero no importa. Se ve perfectamente. Y, si quieren, pueden hacer las flores con este material. ¿Eh? Yo, con este material, lo que voy a hacer es otra mariposita para que la puedan ver. Quedan preciosas. ¿Eh? Por ahí es más chico. No importa. Les vuelvo a repetir, yo me doy la base nada más. El resto después lo dibujo. Y ahí voy. Ahí. Y la voy a recortar. También se recorta muy, muy fácil. Es un aluminio, pero tiene un poquitito de nylon. O sea, es como, parece como un tetrapack. Para darle una definición. Como las, los envases de tetrapack de leche, de jugo. ¿Eh? Muy parecido. Que de hecho se me ocurre que podrían intentarlo y les quedaría muy bien también. Ahí está. ¿Eh? Y de la misma manera que pinté la otra, voy a pintar mi mariposa. También le pueden hacer, por ejemplo, un dibujo. Es decir, lo quieren hacer. Y miren, sin ningún extra que no sea este lápiz, con la parte de la gomita, hundimos acá. ¿Eh? Ahí. Entonces, creamos alguna textura. Miren las mariposas de la naturaleza. Háganla a gusto de ustedes. Y en este caso voy a usar anaranjado. Y voy a usar un poquitito de amarillo. Y siena. Pero ustedes, los colores que más les gusten. Recuerden que abajo, en el primer comentario, les voy a dejar las lacas caseras. Para que no salgan a comprar si no las tienen. No hace falta que la pintura o que la laca esté muy delimitada, porque la mariposa no es que los colores son muy marcados. Acá hay rojo, acá hay verde. No. Van como en un degradé. Entonces, aprovechen eso para pintarla. Donde ponen un color y agregan otro, va haciendo ese degradé que tanto nos gusta. Y acá, una vez que la termino, le vamos a agregar un poquito también de purpurina. En este caso, voy a usar dorada también. Echándola en algún lugar que me guste, que quiero resaltar. Así. Y la terminan toda, ¿eh? Yo, por el tiempo, la voy dejando acá. Voy a mostrarles las que están avanzadas, para que lo puedan ver. Y ya viene el último tip. Voy a sacar esto, todo completo. Por acá. Quiero que vean las mariposas terminadas. ¿Eh? Acá están. Cuando las doblen, le pueden girar una lalita. Eso le van a dar la forma que ustedes quieran. Y con los bordecitos que fui guardando, estos, tranquilamente, podemos crear el cuerpito de la mariposita. Se los voy a mostrar por acá. Yo sé que por ahí es medio rústico, pero ven. Tranquilamente, lo pueden pintar de negro. Y tenemos el cuerpito de nuestra mariposa. Miren esta en azul. Qué bella. ¿Eh? Recuerden, el cuerpito. O sin cuerpito, también les queda hermosa. Bueno, ¿qué les pareció? Les había prometido ya hacer también macramé. Pero me pareció más lindo trabajar con todo lo que era aluminio reciclable. O sea, lo que encontramos en casa siempre. ¿Eh? Estas tapitas que vienen en los vinos las tenemos todos. Las tapitas de los envases también. Así que, bueno, a ponerse a crear mariposas, flores, ¿eh? Para cualquier tipo de trabajo, ¿eh? Que les guste para decorar. Piensen que si estas rosas las hacen, por ejemplo, en dorado o plateado solamente. Les puede quedar muy bien para ahora que vienen las fiestas, decorar, ¿eh? Va a quedar precioso. Bueno, ahora sí me despido de ustedes. Les mando un beso grande. No sin antes decirles que las lácteas pueden comprar en Arte con Arte, el supermercado de Artesano, que está en Avenida Mitre 2665, y hacer unos trabajos preciosos. Creo que es lo único que van a gastar. Y si no, las hacen caseras, ¿eh? Hoy nada, nada se compró. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.